¿Cómo hacer una finta y giro en FIFA 23? Si quieres hacer una finta que es como un amago hacia adelante, aunque no llegue a ser un amago, es esta. No, esta no es, perdón, es esta. Eso hace como si te das cuenta, hace como que va a salir a correr hacia adelante y luego se gira, ¿vale? Es muy sencillo, simplemente le tienes que dar al joystick dos veces hacia atrás. Imagínate que vas así, le das dos veces hacia atrás y lo harías, ¿vale? Aquí lo mismo, dos veces hacia atrás y lo haces. Es muy sencillo. Te voy a enseñar cómo saldría porque, bueno, no te enseña el mando y siempre me gusta enseñar el mando. Imagínate que estás así, ¿vale? Pues le darías a este joystick, al de la derecha, dos toques hacia atrás. Lo puedes hacer también corriendo, ¿vale? Imagínate, vamos corriendo así. Le daría dos toques y saldría. Y así sería, es muy sencillo. Espero que te haya servido el vídeo. Si es así, te agradecería, me haces un me gusta y que te suscribieras al canal. ¡Hasta la próxima!